es un gozo saludarles una alegría saludarles a todos ustedes en cualquier parte del mundo que van a mirar este culto de poder y autoridad es un gozo saludarles varones y mujeres aquí está el apóstol santiago el varón de dios el hombre que dios le ha dado conocimiento que le ha dado ese entendimiento para poder escudriñar las sagradas escrituras bendito es dios mi alma alaba al padre porque lo que dios me ha dado viene de las alturas esa sabiduría como dice santiago en el capítulo 1 verso 5 ahí lo habla mitucayo santiago en el capítulo 1 verso 5 si alguno dice mitucayo santiago es falto de sabiduría pidas de la dios a que la da sin medida y sin reproche y sin reproche oiga bien cal linda palabra mi alma alaba al padre mano por esa palabra viva cal lindo papá te alabo te exalto porque escondiste estas cosas de los sabios y la distes aquellos papá que son humildes de corazón qué bueno es dios me siento motivado me siento gozoso en medio de las pruebas en medio de la tempestad está en medio de la lucha en medio de la tribulación me siento gozoso cada día créanlo porque sé que hay una mansión celestial y allí quiero estar con la ayuda de mi padre y con la fuerza que él me ve para vencer esta carrera allá voy a estar un día en esa mansión celestial que lindo es mi cristo mi alma alaba jehová aquí estamos en este día hoy es día domingo con fecha 27 del mes de diciembre a cuatro días y el pocos días para retirarse y darle cabida al 2021 bendito es dios mi alma alaba jehová como les hablaba el día de ayer por la noche ya voló la primera tanda al infierno todos heridos quedaron todos raspados todos quebrados pero para estos animales entre varones y mujeres que están de esa manera en los hospitales hay esperanza para esta bestia hay esperanza y para esa prostituta también a que está internada por andar en la prostitución de este mundo hay esperanza para esa basura mi alma alaba jehová porque él es bueno y poderoso y para siempre son las misericordias de rey de rey y señor de señores a cuatro días para que el 2020 se pierda y le dé cabida al 2020 bueno que los que están vivos tienen esperanza de salvarse estas bestias tienen esperanza de salvarse estos animales mientras ustedes están desenfrenados el evangelio que dios me ha dado no lo detengo lo sigo predicar a que estoy perdiendo el tiempo porque así dicen muchas veces esta bestia a que estoy perdiendo el tiempo la palabra de dios no regresa vacía chucho así lo dice galata a 67 a no los engañéis dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra eso cosecha mi alma alaba alaba al padre y dice mateo 24 13 oiga el que persevera hasta el fin ese será salvo mateo 24 13 o sea que esto no es dejar las cosas a medio camino esto no es dejar las cosas a medio andar aquí es de caminar para adelante hay con los testículos en el puesto y la bolsa bien estirada para decirle las verdades a todos estos animales bendito es dios mi alma alaba al padre así es de que ya saben ustedes arruinados y arruinadas que mientras tienen vida tienen una oportunidad de salvarse porque la venida de cristo se acerca a la faz de la tierra deben de saber que esto control estas bestias están desenfrenados haciendo la maldad haciendo el pecado a ir respetándose unos a otros pero la palabra de dios esa siempre está al frente que dios no quiere la muerte de ustedes chucho y atajo de chucha ya saben ustedes para donde van por hacer la maldad van al lago de fuego y de allí no lo saca nadie será por toda la eternidad el castigo de estos malditos y atajo de maldita ahí será el castigo por toda la eternidad mi alma alaba Jehová ya saben ustedes que los nueve días a cabo de año esos arruinones de cara que se pega tu madre esa prostituta y ese maricón desgraciado hijo del diablo esos esos arruinones de cara son basura son estiércol esas puercadas las miro como el estiércol que voto así como lo oyen basura todo lo que la iglesia católica prostituta hace yo lo miro como el estiércol que voto así como lo oyen desgraciados y desgraciadas mi alma alaba Jehová respeto las palabras de Cristo respeto el evangelio de Cristo respeto los hombres de Dios respeto las mujeres consagradas pero respeto todos estos chuchos y atajos chuchas de la iglesia ramera vendedora de cocaína y de marihuana y de calzones y de toda la basura del diablo y respeto esta basura esta perra iglesia pero amo los hombres de Dios y los respeto bendito sea tu nombre Jehová para siempre así es de que mientras vive tienen esperanza y ignorante no se van a ir al infierno porque la palabra de una o de otra manera la han escuchado chucho a través de ese espacio de santidad Jehová que Dios tiene el estereo bonita y a través de estas transmisiones sabe Dios que la sangre de ustedes en el libro cada momento chucho y atajo chucha bendito es Dios sabe Dios que de la sangre de ustedes en el libro basura cuando hablo la verdad de mi padre celestial porque aquí Dios me da poder y autoridad para llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro para decirle al pecado pecado y a la santidad de mi Cristo abrazarla y andar con ella que lindo es mi padre celestial te alabo Dios porque escondiste estas cosas de los sabios y se las distes a tu iglesia amada a tu iglesia que verdaderamente es desechada es odiada pero yo sé papá que ese poder y esta autoridad que nos ha dado no la hemos hallado en los supermercados sino que la entregaste porque tú conoces el corazón de cada uno de aquellos que te son fiel y que no tenemos miedo a hablar esta verdad que lindo es mi Cristo mi alma alaba Jehová así es de que ya lo saben animales a ustedes que ahorita respiran este aire pero para el 31 de este mes que ya se está yendo muchos de ustedes van a estar estirados van a estar con las narices atolladas de algodón a otros en los hospitales adoloridos quejándose a otros allá llorando porque la mujer se le fue con otro y la mujer llorando porque el marido la abandonó por otra prostituta pero Cristo está para consolarte cerdo y cerda Cristo está para decirte ven a mí que yo soy el que doy vida y vida en abundancia oigan las palabras de Cristo desgraciado y desgraciadas oigan las palabras de Cristo hijo del diablo mientras ustedes están en las cantinas allá en los bailes hartándose cocaína marihuana mientras otros andan robando otros andan allá buscando las cosas del vecino Cristo te está diciendo oíme care perro no quiero la muerte tuya basura oíme prostituta vos que andas con las nalgas peladas enfermando hombres en la calle Cristo te está diciendo yo soy el camino para vos basura yo soy el camino para vos prostituta qué lindo padre amado te alabo así es que ya saben ustedes que si ese día de esa fecha 31 de diciembre al entrar ese día 31 por la mañana por mediodía por la tarde por la noche te revientan desgraciado y desgraciada y no te humillaste ante los pies de Cristo sabes que vas a quemarte las nalgas al infierno y ahí se te terminó a todos todas las esperanzas desgraciado y desgraciada ahí se terminaron tus esperanzas perro y perra cuando te hayan quitado la vida y muerte en el pecado sabes que va rumbo al infierno así es que yo me libre la sangre tuya en estos momentos para decirte que solo en Cristo hay respuesta y que Dios no quiere la muerte tuya desgraciado y desgraciada así es que reciban un abrazo de parte del apóstol Santiago Zúñiga Cruz recibanlo con todo amor y cariño y si mañana no ha venido Cristo o no ha muerto Santiago Zúñiga estaré siempre predicando la gloria de Jehová estaré siempre hablando de las maravillas de mi Padre Celestial les estaré gritando esta palabra a los cuatro vientos tal como está escrita sin quitarle y sin ponerle esto ha sido todo reciban un abrazo y que Dios tenga misericordia de los que debe tener misericordia Amén